Hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Javi, estamos en la parrilla del GP Pistón y es que vamos a comentar algunas otras carreras que no fueron las mías. Ya han pasado unos mesecillos, mejor dicho, y es que tenía muchas ganas de sacar estos vídeos a la luz porque no quiero que caiga en el olvido este pedazo de carrerón del piloto que estamos ahora mismo a un borde suyo que es Boris. Aquí vamos a ver que a la derecha tenemos un casco conocido, tenemos aquí bastantes problemas, hubo una melee en la salida, que te cagas, y es que Pepe Martí me cierra un poquillo y yo a Boris le cierro también. Esto a los compañeros de equipo no se les puede hacer, menos mal que no se lo tomó mal. Aquí tenemos a Sergi que va a cerrar también a Boris porque estamos ahora mismo no sé cuántos en paralelo. Menos mal que no perdió muchas posiciones porque esta carrera es una de las que nos hizo ganar el GP Pistón porque Boris hizo un soberano carrerón. De vigésimo estamos, decimoquintos ya, y ahora mismo vamos a ver que estamos en luchas. Boris ahora mismo está oliendo sangre y se quita a tres pilotos en una curva. Esto es una locura, vaya pedazo de carrerón que se está marcando este sinvergüenza. Aquí Cristian también recibe un poco de cariño de Boris que se enfada un poco, pero no pasa nada porque conseguimos salir indemnes de la situación décimos. En cuatro vueltas, diez posiciones hemos adelantado, esto es una locura. Boris ahora mismo está jugando un poco a un slalom básicamente, se está quitando a demasiada gente. Pero bueno, vemos que Pepe Martí cierra aquí un poco a Néstor y esto es Canelita en rama para Boris que hace un lacito, también se quita a dos pilotos. Apura la frenada en la uno de Santos Inverso que era una locura esa curva, muy muy chula. Y aquí estamos, hemos adelantado a otros dos y ahora mismo, pues nada, le metemos un interior a un subcampeón del mundo de la Fórmula 1, a Heinz Harald Frensen, aquí está, para acabar en una séptima posición que no íbamos a conseguir mejorar porque está Toribio aquí delante, que Toribio ya estaba pensando, bueno, bueno, me viene aquí este monstruo, bueno, este teletubbie con la GoPro ahí puesta en plan unicornio. Pero bueno, al final acabó muy bien la carrera, séptima posición saliendo desde el vigésimo y esto nos dio alas, esto nos dio muchísimos puntos para ganar el pistón. Bueno, ahora mismo está Toribio esperando a la recta de meta, vemos aquí a Mete, al jefe de mecánicos de Santos que nos iba a dar la bandera, tenemos a pilotazos delante como a Roldán Rodríguez, a Lucas Ordóñez, a Albert Costa, a Álex delante por aquí, a José Burillo, a John del Valle le tenemos por aquí delante también, creo que estaba Néstor por aquí también, a Heinz Harald Frensen y vemos que estamos décimos ahora mismo, o sea, estamos en la mitad de la tabla y esto pueden venirse muchos problemas. Toribio alarga un poco la frenada, sale bastante regulero por aquí al ver también que se hace un poco el hueco, Lucas también a nuestra izquierda nos adelanta y sale mejor que nosotros y Toribio dice, bueno, pues yo voy a intentar frenar pronto, bueno, perdón, frenar tarde y ahí Cristian se le mete y nada, nos damos aquí un poco de amor, como siempre en la primera vuelta hay muchos problemas, vamos a intentar no morir en exceso y es que se iba a venir una situación muy muy salseante en esta curva de aquí, muchos golpes detrás, tantos golpes que a Cristian le meten un viaje y se ventila a Lucas, el pobre Cristian que le metieron ahí un buen cate y nada, pues Lucas que se llevó la peor parte, o sea, Lucas murió en esa curva, el pobre recibió un golpe ahí bastante gordo y no os creéis que estamos fuera de conflicto, estamos octavos, lo bueno es que no hemos tenido problema, nos hemos salido con la nuestra, estamos en la primera curva ahora mismo y la cosa, hay que intentar salvarla como sea, octava posición, avanzamos un poquito, al ver que está adelante, vamos a ver si le podemos meter en algún momento, aquí a Frensen le han metido contra las protecciones y Toribio también se lo ha encontrado, esa es una putada porque hemos perdido el impulso, Néstor también defendiéndose un poquito de nuestro subcampeón del mundo y aquí nos conseguimos meter, adelantamos y nada, pues séptima posición, lo bueno que de los conflictos no estamos sufriendo demasiado, aunque Toribio era de otro equipo ahora mismo, Toribio era del equipo verde y esto si le sale bien, pues tampoco nos tenemos que alegrar tanto, que la carrera de Boris era lo importante y ahora estamos pues examinando a los rivales, aquí Toribio ve que puede intentar adelantar a Haynes, aquí le va a hacer un lacito muy guapo, acelera pronto, gira tarde, se mete por el interior, le deja el espacio justo a Haynes y consigue una sexta posición muy buena, que ya pues hombre, hay que intentar recortar distancia con los de delante, yo creo que Haynes estaba pensando, venga vamos a ponernos detrás, a ver si podemos recortar, sexta posición que no está nada mal, recta de meta, terminamos por aquí y vamos a ver la última vuelta porque la gente ya se escapó, no teníamos el ritmo, bueno Toribio no tenía el ritmo suficiente para recortar toda la distancia en las pocas vueltas que quedaban, y os dejo esta última vuelta para que veáis el trazado de Santos porque yo creo que no os he puesto una vuelta entera en ningún momento, este circuito, normalmente esta curva se hace normal, pero aquí giramos para adentro, vigilamos un poquito el interior que no se nos meta nadie que está aquí Boris oliendo sangre, y vemos que trazamos ahora mismo esta doble vértice en inverso, claro, estamos ahora mismo al revés, normalmente esta es la curva del bache, se suele hacer dejándonos un poquito el vértice en el interior para no pillar el bache y para no morir un poco en toda esa zona de aceleración, y llegamos a las últimas dos curvas que están muy 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 guapas, y terminamos la vuelta y terminamos la carrera dándonos unos aplausos, dándonos cariño con Boris que somos aquí, pues éramos rivales pero somos colegas, claro que sí, y nada, sexta posición para Toribio, séptima para Boris, que salió desde la vigésima, es que yo sigo sin creérmelo, y somos ingleses, nos dejamos pasar, muy educadamente, y aparcamos el car, estamos en la segunda carrera ahora detrás de Pepe Martí, a bordo de Boris, en décima posición, y es que tenemos en el interior a Heishan al Frensen, al ver Costa por aquí, que sale también con un disparo, sale muy rápido, y esto es loco, subcampeón del mundo de Fórmula 1 en el interior, aquí Boris alarga bastante la frenada, y se mete también por aquí, adelantando a Costa, pero vemos que va a salir mucho más rápido él, Mari Boya también que nos obstruye un pelín, mira hacia detrás, y yo creo que aquí en este momento se trascaba la majedia, pero lo conseguimos salvar bien, aquí Boris tiene el exterior y pierde un pelín, pero le viene bien en este momento que Mari le cierra un poquito a Albert, salvamos una posición, P9 ahora mismo, novena posición, Cristian Pérez delante, Mari también haciendo un poco de tapón por aquí, al ver que se gana el interior enseguida y perdemos la posición también, en este momento había que intentar abrirse camino como fuera, Albert tiene un coche muy muy rápido, y aquí a nuestra derecha tenemos a José Burillo, tenemos a un asesino en serie detrás de nosotros, hay que intentar joderle la vida lo máximo que podamos, este tío era un crack, hizo un GP Pistón muy muy bueno, José también, bueno, tenemos cositas en el canal con él y de todo, no hace falta presentarle, aquí Cristian también está en el exterior, está perdiendo posiciones, va muy pasado de peso, eso es un problema, aquí José se aprovecha que Cristian se ha hecho ancho y le ha tocado un pelín a Boris para, vamos, lo justo para hacer que caiga ese metrito de ancho, pero bueno, aquí apura un poco la frenada, se mete bien, José tiene el interior, alarga también un poquito por aquí, se mete John haciendo un lacito en un sitio súper súper, vamos, súper pequeño, súper estrecho, vamos, brutal ese lacito, lo hizo de locos, y ahora mismo parece que todo está algo más estabilizado, la gente también barajándose un montón, esta curva era súper, súper difícil, o sea, apurar la frenada aquí era, vamos, imposible, perdías muchísimo, y solo estaba al alcance de los cracks máximos. Tenemos detrás a Sergi, también otro que se iba a unir a la fiesta, como si hiciésemos por aquí haciendo el canelo, John pierde la posición con José, que también se ha hecho ancho y ha descendido muy, muy bien, pasamos un poquito, saltamos, no os estoy poniendo las vueltas porque, os voy a ser honesto, no tengo el recuento de vueltas ahora mismo, teníamos el vídeo partido, el vídeo medio cortado por varios lados, era imposible verlo, ya mucha, como mucho es haber conseguido meter las posiciones, pero bueno, más o menos a modo orientativo lo tenemos, José que alarga un poquito la frenada con Cristian, Boris también que yo creo que sufre la tentación de meterse en el interior de estos dos y matarlos, pero yo creo que Boris decide ser algo más prudente, Cristian está cubriendo los interiores como un enfermo, tenemos detrás a John también, intentando, vamos, buscarse el hueco como sea, vaya pasadón que acaba de hacer José delante de nosotros, pero tenemos ahora mismo el exterior, vamos a perder seguramente con John por aquí, es la putada porque ya hemos conseguido el exterior, aquí Sergi nos hace un lacito, en este momento está delante, pero nosotros tenemos el interior de esta curva, le respetamos bien, Sergi sabe que hay que levantar en ese momento y no aguantar el exterior para no perder mucho, estamos detrás ahora de Cristian, avanzamos un poquito más en lo que es la carrera, hemos pasado un par de vueltecitas y es que Cristian estaba haciendo un tapón enorme ahora mismo, estaba cubriendo muy bien, defendiéndose muy bien, pero aquí va a fallar, va a tocar un poquito el piano, sufre en salida de curva y también decide decir, mira, ahora mismo Boris va a pasarme, vamos a intentar perder el mínimo tiempo posible, vamos a tener cuidado para no perder más tiempo del necesario y ahora mismo vamos a la caza de John, estamos detrás de un dos veces campeón del mundo, aunque Boris también es quinto de la paquete, si lo hizo de puta madre, vamos, en el GB Pistón también hizo un carrerón y si ganamos en gran parte es por él, saltamos un poquito más, nos ponemos en décima posición como estábamos, unas vueltecitas más adelante y es que va a haber lío, va a haber bastante lío por aquí, fijaos lo que se están barajando, todos los de delante, todo el mundo está teniendo un montonazo de luchas por aquí, John sale parado, Boris que intenta tirarse al interior pero John defiende muy bien, John es que es un tío que es imposible adelantar, yo creo que en algún momento lo intentaré ya cuando toque en alguna carrera o lo que sea, aquí Boris consigue salvar un poquito este interior pero no hay que fiarse, no hay que fiarse nunca, hay que estar pendientes de lo que va a pasar y es que aquí este sinvergüenza se vuelve a meter y vuelve a adelantar súper limpio, súper clínico, clavando la frenada, haciéndolo todo de puta madre, todo perfecto, aquí Boris le dice tira, tira y hay que intentar eso, tirar y no perder mucho tiempo, estamos en las últimas vueltas ya y delante hay un montón de lío, o sea que habría que intentar trabajar juntos todo lo posible y también que John en cualquier momento se pueda abrir camino y adelantar y de ahí nos podemos aprovechar. José Burillo delante está con Lucas Ordoñez, camiseta blanca, lo tenemos por aquí delante y es que tenemos mucho lío, mucho lío por aquí, Cristian también ahora mismo en nuestro interior, vamos a alargar un poco la frenada, aquí le dan un toque a John, le dan un golpe en frenada y Lucas se enfada y aquí Boris se aprovecha, esto es brutal porque, claro, en frenada le han dado a John, John le ha dado un golpe a Lucas y Lucas pues también, claro, está un poco enfadado porque le estaban dando también a él, pero bueno, en frenada le dan un golpe, aquí Boris apura la frenada al máximo para que no se le vuelva a meter todo el mundo y esto nos viene perfecto porque hemos adelantado dos posiciones en una vuelta, estamos ahora mismo detrás de Lucas Ordoñez que es un tío que en card alquiler va rapidísimo, hay que intentar, como sea, sacarle un poco las pegatinas porque estamos en la última vuelta, ya estamos entrando en el final de la carrera, nos queda muy muy poquito y aquí Boris tenía el cuchillo entre los dientes y es que aquí se va a meter con un poquito de contacto pero nada fuera de lo legal, digamos, la verdad no hay golpe, no hay nada, el card alquiler es esto, también hay que intentar tenerlo presente, los turismos, muchas veces la gente se golpea y hay contacto y aquí pues tiene que pasar un poco lo mismo, también el hecho de que tenga protecciones en el card pues hace que poco a poco los adelantamientos tengan que ser, cuando ya estás al máximo nivel, que serán pues con contacto, con roce, con un pelín pues eso, de cariño, pero sin ser pues eso, guarros, sin ser peligrosos los golpes que se den, ni nada de eso, eso al final nos lo tenemos que quitar de la cabeza, pero lo que sí que es cierto es que esto no es la Fórmula 1, aquí siempre hay toquecitos, hay golpes y hay demás cosas, siempre y cuando, repito una vez más, en las que no se desplacen, en las que no haya golpe fuerte o maniobras así un poco chinas, poco chinas, pero bueno, séptima posición, hemos salvado los muebles después de una carrera muy 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 difícil en la que salíamos décimos y esto nos vino perfecto para la clasificación final del pistón. Y ya estamos en la segunda manga, no os he enseñado la segunda carrera de Boris porque creo que perdimos la grabación, al menos yo no la tengo y yo creo que Boris me pasó todo lo que tenía, pero no pasa nada porque lo importante fue la primera carrera, ahora mismo estamos en una posición incierta, no os lo he puesto arriba a la derecha, ¿por qué? Porque hay tanta melé que vais a ver que de repente se lía parda, o sea, aquí no sé ya qué posición estamos ni en qué posición estaremos en todo el rato porque al final va a haber mucho lío. De todas formas, nos adelanta hasta el apuntador, hemos tenido un incidente en la primera vuelta, en la primera curva y aquí muchísimo lío, Roldán ha tenido problemas, Koke también ha tenido problemas, Sergi también se ha conseguido abrir camino y adelantar y salvar los problemas porque, vamos, esa curva era muy complicada. Aquí, o sea, aquí hay muchos golpes, en apoyo hay muchísimo lío, Toribio salva el trompo y menos mal, aquí también se consigue meter y yo creo que estamos en este momento un poco encendidos, primera vuelta, hay muchísimas preocupaciones ahora mismo, la cosa es intentar no morir en la primera vuelta y lo hemos conseguido, aunque sí que es cierto que hemos tenido incidentes que han hecho que nos adelante hasta el apuntador, pero bueno, confiamos en Toribio, confiamos en que pueda adelantar, nos ponemos detrás de Koke López ahora mismo y detrás de Roldán, detrás de Heinz Harald Frensen también, que aquí, bueno, aquí tiene que aflojar y a punto está de morir, madre mía, es que esa curva era complicada y hay que intentar tener mucho ojo, Roldán también consigue salir más rápido y eso nos beneficia un poquillo para no hacer paralelos locos, que ahora mismo se le mete a Koke, que Koke es el piloto del casco blanco por aquí, la putada es que Alex ahora mismo nos va a cerrar un poco y nos da un golpe, pero no pasa nada, tiramos para adelante, no perdemos el tiempo hasta que nos adelanta otro piloto, que aquí la estamos también leando un poco, perdemos tiempo, nos convenía ponernos detrás de Alex porque íbamos a ir mucho más rápido, Alex se iba a ir abriendo camino y nada, ahora mismo nos metemos al interior, otra vez que tenemos que adelantar a más pilotos sin poder progresar mucho, vuelta 4, vemos que esta carrera es muchísimo más dinámica que las otras, estamos ahora mismo sufriendo mucho más, ya visteis mis carreras también, había muchísimo lío y la cosa es intentar no perder muchísimo tiempo, el pelotón lo tenemos delante, tenemos a John delante por aquí también, tenemos a Burillo, tenemos a los pesos pesados del karting por aquí, John estaba sufriendo un poco, tenemos a Christian también, fijaos, o sea, en realidad tenemos a mucha gente delante a la que podemos adelantar y a la que podemos ganarle la posición, pero bueno, de momento nos centramos en Koke, que estamos sufriendo un poquillo por aquí, Koke nos aguanta el exterior, tiene el interior de la siguiente a derechas y ahora mismo Toribio está pensando, vale, ¿cómo cojones le puedo adelantar? Avanzamos un poquito, sexta vuelta, la cosa se complica un poco y tenemos otro adelantamiento aquí también, este piloto, no recuerdo el nombre, no recuerdo el nombre, pero era un tío bastante crack del karting, nos está complicando bastante esta carrera, pero Toribio ahora mismo tiene el interior, salimos mejor por aquí, pero nos hacen un lacito, nada, a ver si conseguimos, pues eso, salvar un poco los muebles, porque parece que este kart no tira tanto como el otro y la cosa es que llega un obús que se llama Heinz Harald Frensen por aquí, Luiso también nos adelanta, creo que es Luiso o si no era Joel, uno de los dos, pero bueno, de momento lacito a Heinz, vamos a ver si podemos apurar la frenada y aguantar un poquito el interior para conservar la posición, Luiso también por aquí, que está oliendo sangre, está con el miedo ahí, teniendo a Toribio detrás, y nada, octava vuelta, no tenemos tanto ritmo como en la anterior carrera y es una pena porque tenemos aquí bastante sufrimiento, Heinz que nos adelanta en apurada de frenada, ahora mismo Toribio muy inteligentemente decide dejarle pasar y no aguantar el exterior, esa curva era bastante peligrosa, décima vuelta, estamos ahora mismo viendo que hay mucha lucha adelante, Cristian también, bueno, adelantamos a Heinz, ojo con eso, y Cristian que también ahora mismo está vigilando un poquito por detrás, Cristian que el pobre iba muy pasado de peso, iba muy lento y al final el tema del peso aquí es súper, súper importante, debía de ir como unos 20 y algo kilos pasado y contra eso no se puede hacer gran cosa. Toribio ahora mismo un poco suicida, se va a meter al piano, esto me acuerdo porque lo he visto y dices, hostia, pero ahí imposible meterse, macho, ahí pierdes mucho tiempo, pero yo creo que era fruto un poco de la ansia viva que al final pues no era posible aguantar, aquí le metemos un poquito a Heinz que nos ha apurado la frenada y ahora es importante conservar la posición para conseguir los máximos puntos, no fallar y acabamos de terminar la carrera, hemos visto la carrera de Boris, las carreras de Toribio y es que, pues fuimos los dos integrantes del podio. Esto es surrealista, esto es increíble. Pero enhorabuena por el podio, ¿cómo lo ha hecho? Pues en principio la carrera ha empezado guay porque hemos podido poner así un poco de tiralinas desde el principio y luego ha llegado un señor que se llama Albert Costa que me ha metido un hachazo ahí o no sé ya ni dónde que la cabeza en el casco me estaba dando vueltas como un chupachoso, es increíble, vamos, es una locura. Sí, sí. Y ya nada, ¿a quién te trae? Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. Pues a cualquiera que le mole el rollo y que tenga un nivel así molón, joder, vamos a intentar pescar al nano, ¿no? En algún momento, seguro que por ganas no sería. No, ni de nadie, ni de mías ni de la organización. Yo tengo un vídeo aquí saludándome con esos hombres aquí o adelantándome con uno o con otro que esto me lo voy a guardar o me lo voy a llevar a la tumba. Esto es una locura. Enhorabuena, muchas gracias y nada, creo que ya están por alguna ruta. Bueno, voy a... ven al podio, Robert, que hay podio, tú. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Bueno, ¿qué? Más GPPistón por aquí Espero que os haya molado el Remember porque fue una carrera meteórica fue una carrera muy guay y espero que os haya molado como a mí porque revivirla en ese momento estuvo muy bien. Boris se hizo unos carrerones, Toribio sufrió un poco más, pero estuvo ahí en la pomada, estuvo arriba y yo creo que fue muy divertido. No sé cuándo lo haré, no sé cuánto tardaré, pero tengo material para hacer un mini documental del GP Pistón visto desde dentro, grabado un poco como el documental de Santos y de Campillos, pero sinceramente no tengo tiempo, o sea, llevo muchísimo tiempo todavía con el de Campillos y todavía no lo he conseguido terminar y no me quiero comprometer a hacer otro. El GP Pistón está fuera del crowdfunding, así que eso es lo que me llevo porque primero quiero terminar Campillos, que quede de locos y tirar para adelante. Si has llegado hasta esta parte del vídeo, muchísimas gracias por ver hasta el final. Como siempre os digo, también tenemos un apartado de miembros que siempre os digo, un eurillo al mes, no pasa nada, se puede hacer perfectamente, contenido exclusivo, algunas más ventajas y muchísimas cosas más. Espero que os mole, espero que lo disfrutéis y espero que os hagáis miembros. Últimamente estoy viendo las estadísticas de YouTube y la gente ve los vídeos, pero luego no se suscribe. Por aquí os voy a dejar la métrica porque ya os lo he puesto en algún vídeo y es bastante loco la cantidad de no suscritos que ven mis vídeos. Esto no puede ser, o sea, que ahora mismo ya estás corriendo a suscribirte, que es gratis, tardas un segundo y así te aviso de todo mi contenido y de todas mis cosas. Y ya está, no tengo nada más que deciros, no me voy a enrollar mucho más, así que yo ya pues me despido como siempre. Venga, hasta luego.